Es martes de Eli Feinze y Eli está con nosotros. Eli, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, ¿cómo te va? Muy bien, afortunadamente. Mira, aquí estoy encontrándome con esta pregunta que nos dice Stuart Loria. Dice, ¿para cuándo un video en YouTube de don Alberto y don Eli haciendo guacamole durante la pandemia con análisis puro de política, economía y totopos? Pues yo te pongo a hacer el guacamole con mi esposa, que es la mexicana. Y tú te lo comes y lo criticas. Y hablamos de todo. ¿Y tú lo criticas, que va a ser tu especialidad? No, no, no. Yo la cocina de mi esposa la idolatro, ¿no? Ahí no hay críticas. Ahí no hay críticas. Pero, ¿cómo se llama? Pero si quieren comer bien y no envenenarse, mejor que cocine ella. Ok, está bien, muy bien. Ya veremos cómo vienes aquí rellenito como pavo cuando salgas de ese encierro ahí cuando te están rellenando como pavo en la casa. Bien, Marta Esquivel te pregunta si tienes idea, tiene idea ideal, evidencia de que será posible reducir el costo, no necesariamente el tamaño del aparato estatal. La verdad, Alberto, Marta y estimados escuchas, es que cada vez que un gobierno dice que van a reducir el costo sin tocar el tamaño del aparato estatal, se queda en pura hablada de paja. Siempre nos hablan, en este país nos tienen mal acostumbrados, que van a recortar los gastos en galletas y licores, gracias Don Botón Solís por haber, ¿cómo se llama?, instaurado eso en la mentalidad del costarricense como que si fuera algo importante, ¿verdad? No me cabe la menor duda de que en esos rubros hay desperdicio que hay que recortar, pero la realidad es que eso representa una, ¿cuál sería la palabra?, un porcentaje bajísimo del presupuesto de la República, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene duplicidades, cuando usted tiene instituciones que hacen lo mismo una que la otra, se majan los callos, se pelean entre ellas, usted no puede reducir el gasto público sin cerrar aquello que, lo que no sirve, lo que está obsoleto o lo que está duplicado, de manera que no, yo no creo que sea posible hacer un recorte significativo del gasto, más allá de un recorte cosmético, sin reducir el tamaño del aparato público. Rolando Chinchilla te pregunta, ¿cómo se refleja la baja de las tasas de interés del BCCR a los que tienen préstamos con referencia a tasa prime? Bueno, si usted tiene un préstamo con referencia a cualquier tasa extranjera, ya sea la prime o la LIBOR, en realidad en nada, ¿verdad?, porque el Banco Central lo que hace es calcular la tasa básica pasiva y la tasa efectiva en dólares, pero que esos son indicadores nacionales, y en la medida que baje la tasa básica pasiva, que es en colones, o la tasa efectiva en dólares, que es un indicador nacional, si su crédito está indexado a la tasa básica pasiva, pues no hay, ¿cómo se llama?, no va a tener ningún impacto en su crédito. Diego Valverde te está pidiendo que te refieras al hecho de que sobre el efecto sobre las arcas del Estado, sobre el presupuesto, ¿no?, si los consumidores pues están consumiendo lo mínimo, solamente se enfocan en lo esencial, y pues con el bajo consumo, pues menos IVA, menos recaudación, etcétera. Claro. Bueno, ciertamente, a ver, no es por el hecho de que la gente se enfoque en lo básico, porque, bueno, pues la gente hace lo que tiene que hacer para sobrellevar la crisis de la mejor manera, pero ciertamente, para empezar, la canasta básica en estos momentos no paga impuestos, y se supone que empieza a pagar impuestos a partir de julio, pero una tasa del 1%, no del 13% que pagamos en los demás productos. Entonces, en la medida que estamos sustituyendo productos que pagan el 13% por productos que no pagan, o pagan una tasa más baja, eso tiene un impacto en la recaudación. Pero sobre todo, es básicamente el cierre de los negocios, el despido de empleados, ¿verdad?, porque todo eso hace que disminuyan las ventas, por lo tanto disminuye el IVA, pero también disminuye la renta de las empresas, y disminuye, digamos, la carga salarial de la economía, y entonces eso disminuye el pago de impuestos a los salarios, y el pago del impuesto a la renta. O sea, por todas partes, esto afecta los ingresos del Estado. Mursi Delgado te pregunta, dice ella, como habitante de un cantón en su mayoría agrícola, me preocupa muchísimo cuál sería una propuesta económica para este sector. Esta persona está dando por sentado que la agricultura está sufriendo. Bueno, le mando un fuerte abrazo a mi amigo Mursi. Él es de Guapiles. Y no sé, yo no interpreto que él sienta que la agricultura está sufriendo ahora, producto del coronavirus. Más bien, creo que la agricultura ha tenido un pequeño repunte gracias a esta situación, en alguna medida porque se han roto las, o se han interrumpido algunos canales logísticos, y entonces estamos más enfocados en consumir lo que se produce localmente que lo importado. Yo creo que la pregunta de Mursi va más en el sentido de largo plazo, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el sector agrícola? Que es un sector que por años ha llevado palos y que no le ha ido tan bien, ha ido perdiendo importancia dentro de la producción nacional, etc. Yo he estado estudiando con algo de teniendo el ejemplo de Nueva Zelanda, que es un país que por estar allá tan alejado, durante muchísimos años tuvieron un sistema de proteccionismo agrícola bastante significativo. Básicamente lo que ellos decían es, para empezar, el producto fresco aquí no va a llegar porque viene de muy lejos, pero entonces protejamos al productor local para que pueda producir y que no tenga que enfrentar la competencia y qué sé yo. Y hace unas décadas, el sistema básicamente, Bueno, Nueva Zelanda sufrió una crisis como sufren todos los países cada cierto tiempo, ¿verdad? El gobierno se vio en una situación en la que ya no podía seguir subsidiando a todos los sectores y dijo, vamos a terminar con este esquema de subsidios para el sector agrícola. Lo que sucedió fue muy interesante, ¿verdad? Al cabo de unos años, básicamente menos del 1% de las fincas agrícolas habían cerrado, digamos, como finca agrícola. O sea que el 99% de los productores se pudo mantener en pie produciendo. Mejoraron la productividad enormemente porque al tener que enfrentar competencia, eso es lo que sucede, disminuyeron los costos de producción, disminuyeron los precios de venta al público, pero al haber mejorado la eficiencia, no afectó negativamente el bolsillo de los agricultores. Hoy en día, el equivalente neozelandés de la Cámara, de la Cámara, digamos, de agricultores, envía speakers, ¿cómo se llama?, conferencistas, a cualquier parte del mundo donde los soliciten, donde ellos tratan de convencer a sus colegas agricultores que le pidan a sus gobiernos menos protección. O sea, que les digan, en vez de protegerme y tratarme como que si yo fuera un tontito, que no sé producir, déme la libertad, o sea, elimine los subsidios, elimine las barreras arancelarias y eso sí, desarrolle programas de ayuda, pero no ayuda de, nuevamente, no es la ayuda de tratar como tontito al productor agrícola, sino más bien la extensión agrícola, la ayuda para que los agricultores puedan adoptar la mejor tecnología. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, tenemos prohibido la importación de algunos pesticidas de nueva generación porque alguien se le metió que los pesticidas son ambientalmente negativos y entonces estamos usando pesticidas que en otros países se dejaron de usar hace más de 10 años, que son mucho más contaminantes y que son bastante menos efectivos. Y entonces hay que usar mayores cantidades de este pesticida que estamos usando en Costa Rica comparado con las nuevas generaciones de pesticidas. Eso le disminuye la competitividad al productor, empeora la calidad ambiental, deteriora la calidad de los suelos, pero bueno, a alguien se le ocurrió que esa era una forma de proteger a la producción agrícola y proteger el medio ambiente y bueno, ese es el tipo de cosas que pasa. Así que le puedo decir a Morsi que por ahí iría la propuesta. No puedo hablar de una propuesta todavía muy específica, pero en términos de emular lo que se hizo en Nueva Zelanda, adaptado por supuesto a las condiciones de la producción nacional. Bien. Hay varias quejas, ¿no? Una, varias quejas de que el segmento que yo aporto y hago en mi programa es demasiado largo y el tuyo se hace demasiado chico. Entonces digo, ¿qué les parece si hacemos entonces a las 5 con Eli Feinzeig y me invita Eli a mí los martes a hablar un ratito? Vamos a hacer algo así. Sí, sí, es tu programa. Yo lo tengo claro. ¿Cómo ves? Pues sí, pero me estás metiendo aquí mucha de tu gente, mi querido Eli. Yo no mando absolutamente a nadie. Voy a checar a ver si estos comentarios no los mandó tu mamá, tu hermana, etc. Oye, este, bien. Maru Freyheit, Max Rudin. Maru Freyheit, Max Rudin. Ella dice, somos el país número 57 en libertad económica. Eso es lo que dice ella. A mí no me consta, pero eso dice. El país 57 en libertad económica. ¿Qué harías para mejorar ese número? Bueno, tenemos que hacer una serie de reformas profundas, significativas en este país, precisamente para procurar una mayor libertad económica. Tenemos una serie de mercados que ya sea que tienen esquemas monopólicos autorizados por ley o esquemas oligopólicos también autorizados por ley. Tenemos otros mercados donde hay operadores dominantes porque cuentan con protecciones, precisamente lo que hablábamos en la pregunta anterior, protecciones arancelarias que les garantizan un mercado cautivo. Podemos pensar, volviendo al tema agrícola, en el caso de la dos pinos, que tiene el mercado prácticamente cautivo y produce aquí productos lácteos que se da el lujo de vender en Panamá o en Guatemala más barato de lo que los vende aquí en Costa Rica. Tenemos eso en el caso de la leche. Bueno, de los lácteos en general, tenemos eso en el caso del pollo, ¿verdad? Después tenemos oligopolios creados por ley en arroz y en azúcar. Ahora estamos viendo la vulgaridad de tener este tipo de oligopolios con el caso del arroz, que el gobierno acaba de decretar desabasto para permitir la importación, pero con un truquito que está en la ley de con arroz, que es que los que pueden importar bajo la condición de desabasto son los propios industriales productores de arroz. Y entonces ellos importan el arroz pagando, en este caso les pusieron un arancel bajo del 6,5%, pero el precio al consumidor está fijado como que si el arroz estuviera pagando un arancel que anda en el orden del 36% en este momento. O sea que los industriales del arroz no solo tienen el derecho de importar ahora el arroz pagando un arancel bajo, sino que se lo venden al consumidor como que si ese arroz hubiera sido importado pagando el arancel alto. Se embolsan la diferencia y son varios millones de dólares en beneficio de un puñado de productores industriales del arroz, en detrimento de 5 millones, 100 mil costarricenses que consumen arroz todos los días. Claro, por supuesto. Fernando Araya te pregunta sobre tu opinión de los más de 100 proyectos que presentó el Ejecutivo a la Asamblea para combatir los efectos del COVID. ¿Qué refleja esto del Ejecutivo? Refleja básicamente que no hay, a ver, 100 proyectos son un resultado de iniciativas que no tienen un hilo conductor, que en muchos casos ni siquiera tienen nada que ver con la crisis. Por ejemplo, el proyecto que ayer se aprobó en primer debate de la usura, de establecer una tasa de usura, eso no tiene nada que ver con la crisis del COVID. Ahora, hoy aprobaron en primer debate un proyecto de ley que pretende exonerar a las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal. Eso no tiene nada que ver con el COVID, no tiene nada que ver con el COVID, que la autorización para no cumplir con la regla fiscal es permanente, no es solo mientras pasa la crisis. De manera que es un resultado de propuestas que no corresponden a una estrategia coherente, lo cual demuestra que así como ha sido bueno el manejo de las autoridades sanitarias de la crisis del coronavirus, las autoridades económicas del gobierno siguen dando palos de ciego, siguen como en un cuarto oscuro, donde no tienen claridad, no saben para dónde va la cosa y para dónde llevar la cosa tampoco. Y no hay una evidencia en estos 100 proyectos de que sepan qué es lo que hay que hacer con la economía para ayudarla a salir adelante una vez que se empiecen a relajar las medidas. Ya. Esteban Leiva quiere que hables acerca de si la deuda del Estado con la caja es porque el Estado le rebaja a los empleados públicos lo correspondiente a la caja y el Estado no hace la transferencia, o bien si es que el Estado no paga lo que le corresponde como patrono. Que sería exactamente lo mismo si el, si el, no, a ver, el, el Estado, la deuda del Estado con la caja tiene varios componentes. Entonces, uno tiene que ver con que la caja cuando se le pega la gana incrementa las cuotas, tanto para los trabajadores como para los patronos y al Estado, ¿verdad? Entonces, al Estado como patrono y al Estado como Estado, la caja le sube las cuotas cuando se le pega la gana. Entonces, ha habido ocasiones donde el año, no recuerdo, fue el año pasado o hace dos años, donde la cuota, ahora no recuerdo las cifras, pero la cuota del Estado como Estado pasó algo así como de 0.8% a 1.4% o 1.25%, o sea, un aumento muy significativo que el Estado en ese momento no tenía presupuestado, por lo tanto no lo pagó, y ahí se va acumulando la deuda. Otra parte de la deuda tiene que ver con el hecho de que cuando a mediados de los años 90 se le entregó a la caja la responsabilidad de dar la atención primaria que antes la daba el Ministerio de Salud, el Estado se había comprometido con la caja de que el Estado iba a correr con el costo de eso, o sea, que básicamente era como una contratación el Estado o el Poder Ejecutivo diciéndole a la Caja Constitucional de Seguro Social, háganse cargo de la atención primaria, pero nosotros la vamos a pagar, porque por supuesto eso implicaba un costo adicional para la caja. Bueno, ese pago no siempre lo hizo el Estado. Hace unos años el hoy diputado Villalta metió un juicio contra el Estado por el no pago de esa deuda y entonces el tribunal le dio la razón y entonces ahí se acumula esa deuda. O sea, lo que le quiero decir es el origen de la deuda, o más bien la deuda tiene diferentes orígenes. No creo, pero no me consta tampoco, no creo que sea que el Estado le retiene a los trabajadores y no se lo entrega a la caja. Si eso fuera así ya se hubiera armado un escándalo fenomenal, pero sí que el Estado no paga parte de su cuota patronal o no paga parte de su cuota como Estado y tampoco ha pagado por completo ese traslado de responsabilidades de la atención primaria. Dos minutos, Eli, por favor. Osvaldo Céspedes Torres te pregunta, ¿Los diputados están por aprobar sacar las municipalidades? ¿Será válido que una ley de igual rango anule a otra para sacarlas de la regla fiscal? Un abrazo a mi amigo Oswald. Espero que no esté muy congelado en este momento allá en las montañas de Heredia. Mira, esa es una pregunta más para abogado que para un economista. Pues yo tengo entendido que sí, ¿verdad? La ley se crea y la ley se modifica o se anula mediante otra ley. Entonces, si son leyes de igual rango, creo que sí las pueden... O sea, sí se pueden hacer modificaciones de ley por esa vía. Me parece, sin embargo, que aunque la Asamblea tiene la potestad de modificar las leyes a su antojo, esta modificación en particular, ¿verdad?, de sacar a las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal, es una verdadera atrocidad que no tiene nombre y apellido y me da vergüenza, y les debería dar vergüenza a los diputados, aprovecharse de la pandemia para meternos escondidos en el proyecto de ley un gol de esa magnitud que no tiene nada que ver con esta emergencia. Creo que la ciudadanía deberíamos de hacerle enorme presión a los diputados, que entiendo que hoy aprobaron eso por unanimidad o... Bueno, lo que aprobaron, perdón por unanimidad, no es el proyecto de ley, sino dispensarlo de trámites, con lo cual ese proyecto de ley se puede analizar o se puede votar sin tener que analizar las mociones, sin tener que cumplir con requisitos de publicación, etcétera, etcétera. Es una verdadera vergüenza que los diputados estén procediendo de esa manera. Y bien, fue en dos minutos exactamente. Bueno, quiero nada más subrayar, quiero establecer que nos volamos un corte comercial para tratar de calmar a la base fanática de Eli Feinzeig. Me costó a mi plata, estoy poniendo mi bolsillo sobre lo que está pidiendo la afición de Eli Feinzeig, así es que ahí está. Mira qué jodido, que no he llegado al gobierno y ya te estoy poniendo impuestos. Ya me estás poniendo impuestos. No, 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 de hecho, Ángelo está con lágrimas en los ojos porque siente que lo van a cortar la cabeza a él por esta transgresión a la continuidad del programa, pero todo sea por apaciguar a la base fanática de Eli Feinzeig. Ángelo, yo hablo con don Andrés en tu defensa. Eso, ahí está, listo Ángelo, ya es todo lo que necesitas, Ángelo. Ok, te agradezco muchísimo mi querido Eli y también a toda la gente que apoya a Eli. A vos las gracias, Alberto. Próximo martes, gracias a todos por dar las preguntas. El próximo martes nos vemos, Eli. Que estés muy bien, muchas gracias y gracias a toda la audiencia. Y sí, definitivamente gracias a toda la audiencia por participar, por lanzar estas preguntas y los temas a Eli Feinzeig.